Al minuto 80 llegó la anotación de John Varela y fue quien le dio las definitivas al encuentro y la posibilidad de que Cortuloa pueda seguir con vida en el torneo de ascenso. La verdad que sí, contento en lo grupal, en lo individual porque se vuelve a marcar, contento porque ganamos de local, que era lo que queríamos, ya dejar de pensar lo que pasó allá de visitante y ya, ahora es pensar en lo que se viene, trabajar, pensar en Cúcuta, ganarle y esperar que sea lo que Dios quiera a la última fecha. Solamente seguir trabajando, seguir trabajando así fuerte, esperando la oportunidad individual y grupalmente y la verdad que vamos contentos. Creo que se notó la actitud, se venía de jugar el partido muy seguido, se notaba el cansancio pero sabíamos lo que queríamos, allá no se pudo pero acá sabíamos que teníamos que obtener resultados, o sea, así se ganara 1-0 o le metiéramos 5 pero la idea era ganar, irnos de aquí con un buen resultado y como te digo, ya voltear la página que es esperar lo que es Cúcuta. John Varela vuelve a anotar con Cortuloa. Es bueno volver a marcar, volver a escuchar esos gritos arriba del gol de toda la gente, que se le den la hinchada, que se vaya contenta con este resultado, así que la verdad que contento en lo individual, muy contento, la verdad que para eso se trabaja, para estar ahí preparado en cualquier momento, 5 minutos, 10, los 90, y ya hemos vivido esto bastante tiempo, así que por eso nunca hay que desesperarse en lo personal y como te digo, para eso se trabaja, para estar ahí preparado en puntica, que gracias a Dios se llegó el gol. Ahora el equipo corazón se prepara para enfrentar a Cúcuta en donde le deberá ganar para no despedirse del ascenso.